Durante el día, soy Marinette Una chica normal, con una vida normal Pero en mí, hay algo que nadie sabe ¡Es mi secreto! Muy peculiar mi vida es Pues la maldad yo enfrentaré Aquí en París yo lucharé Aunque ya no atravieso es Esto confuso es Pues yo amo a Adrian Pero él solo me ve si me transformo Es Ladybug, fuerte y audaz Con su poder los vencerá Es Ladybug, suerte vendrá Sé que la magia triunfará Me miran y creen que soy cool Llega Katmar, caer la luz Mi anillo ya cargado está Mis garras tú puedes notar Aún no, no lo sabrás Mi fuerza crecerá Cuando la luna no esté Me transformaré Es Ladybug, fuerte y audaz Con su poder los vencerá Es Ladybug, suerte vendrá Sé que la magia triunfará Es Ladybug, fuerte y audaz Con su poder los vencerá Es Ladybug, suerte tendrá Sé que la magia triunfará Debo decir que soy frágil Cuando me voy y sola estoy Pero elegí el sonreír Y no vivir más con temor Mi mundo hace girar Siento que puedo volar Cuando se oculte el sol Me transformaré Es Ladybug, fuerte y audaz Con su poder los vencerá Es Ladybug, suerte vendrá Sé que la magia triunfará Es Ladybug Es Ladybug Es Ladybug, suerte vendrá Sé que la magia triunfará Es Ladybug